¡Rollin', ¡Rollin', ¡Rollin' on the river! ¡Esto es para ti, Arti! Estoy contenta de volver a la televisión con una comedia. Con una comedia, con una idea que me encanta. Ya desde el momento en que leí el guión me gustó, me llamó la atención, me parecía que era algo diferente, me parecía que era algo puro para contar. Hicimos el piloto, no sabía si iba a salir, finalmente salió. Y estoy muy contenta, estoy disfrutándolo. Viste, también han llegado muchas propuestas para volver a la tele después de Valientes. ¿Sentiste que este era el momento? Sí, sentí que era esto. Cada vez más me dejo llevar por la intuición, por ahí me equivoco, por ahí no. Pero en realidad sentía que sí, que era esto, que lo que me había llegado y que el personaje... Porque no sabés que te están sacando, viste. Me encanta, me encanta. Sí, me gustó el zapato. Encima, no, pará, sacá de los zapatos allá porque mis zapatillas son un desastre, horribles. Y Pony no me las regaló. Me encanta. ¿Va a comprar los chinos? Para los chinos. Vale, le mando besos a Marley, que siempre me dice que le mande besos. ¿La verdura? ¿Vos la llamás a la mañana? ¿Qué estás haciendo? Estoy comprando huevos. Yo compro la verdura, por supuesto. Todo, multiuso. ¿Y Miranda? ¿Le cocinas a Miranda? No, no, cocina. No soy amante de la cocina. A mis zapatillas no, pará. ¿A qué me estás sacando el zapato? Lo bueno es que te hiciste las uñas. No, sí, y esto es con un emparche de las manos. No, no digas nada. Contame quién te viste. Bueno, grabamos todo el día, ¿entendés hoy? Entonces fue mortal. Pero bueno, acá estamos. Andy, Sansón, que me maquilló. La china, que me peinó. ¿Ona? ¿Ona Saez? Ay, cagué. No, no importa, no importa. Ona Saez, los zapatitos son de Justa Osadía, la carterita es de Benito, Fernández, así que tengo una mezclita de todo. Ah, está muy bien. Bueno, un año atrás, 8 de febrero del 2010. Tenés razón. ¿En qué estabas? ¿Firmabas Mortemorgan? Salía, no, o sea, ah, del 2010. Mar del Plata, viendo Valientes. No, terminaba Valientes, creo. Ah, no, el 24 de febrero terminó Valientes. En realidad, el anteaño pasado empezaba Valientes, el 8 de febrero, el 2009. ¿En serio? Te lo juro. Hoy hace dos años. Te lo juro, te lo juro. Empezaba, estábamos todos sentados mirando el capítulo de Valientes. ¿En qué sos una desaforada? Desaforada con los perfumes. ¿En serio? Sí. ¿Cuál usas? ¿Cuál te gusta? Ahora tengo uno, pero no, pero me tienen que regalar. Por eso yo te voy a regalar uno, pero quiero ver... No, una cara. ¿Cuál querés que te regale? No, una cara. ¿Te lo llevo a...? ¿Me lo llevas? ¿Me lo vas a conseguir? Es una edición limitada. ¿Me ve Miami? ¿Nas más que...? ¿En serio? Se llama Blue... Te lo traigo el chiquito. Blue... Sí, no me importa. Esperá, se llama Blue... Es como de uva. Grab Blue, Grab Blue, Grab... Ahí llegó Carly. Confiramos acá, la semana que viene te traigo... La semana llegó Carly. La semana que viene... Y lo llevo. Mirá que está... Yo lo voy a buscar, ¿eh? Está registrado. Juro que lo busco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!